Lo que voy a poder presentarles en la mañana de hoy para relación con una parte conceptual de qué es la Constitución, clasificación de las constituciones, cómo se van clasificando los tipos de Constitución, vamos a ver algo de constituyente originaria, vamos a hablar de la constituyente paralela y vamos a hacer un derecho comparado con relación a algunas constituciones del área de América Latina en cómo están estructuradas en el tema de básicamente su forma de reforma o enmiendas, cómo tienen ellas tipificadas dentro de sus articulados estos conceptos. Tenemos entonces que iniciamos con el concepto de Constitución. Este es un concepto que a mí me gustó porque siento que abarca en gran medida lo que realmente debe ser una Constitución. Una Constitución es un texto codificado de carácter jurídico-político surgido de un poder constituyente que tiene el propósito de constituir separación de poderes. Entendamos separación de poderes lo que es el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial que antes de que existiera el marco constitucional estaban unidos o entremezclados. Una Constitución debe definir sus controles y equilibrios de forma tal de que se constituya pues en la ley fundamental, la ley primaria, la ley más importante que un Estado puede tener y que de la cual nace en el resto de su ordenamiento jurídico. Existe, cuando estuvimos investigando la clasificación de las constituciones, existe todo tipo de clasificación de constitución. Nosotros hemos tratado de enmarcar las que consideramos son más importantes. Tenemos que existen las constituciones escritas y las constituciones no escritas o consuetudinarias. Las escritas son aquellas pues que están inmersas todas dentro de un cuerpo legal, un texto único, en donde evidentemente está establecido como los principios generales y la organización del Estado. Y están las no escritas o consuetudinarias que son aquellas que no tienen un texto único, es decir, que tienen otras normativas que también constituyen principios generales del Estado. Como ejemplo, siempre se establece pues la Constitución de Inglaterra y la Constitución de Nueva Zelanda, que mantiene entonces no solo un control, no solo un documento constitucional, sino que tiene otros instrumentos jurídicos que también tienen el mismo carácter o le dan el mismo carácter de Constitución. Tenemos las constituciones otorgadas, las pactadas y las impuestas. Las otorgadas son básicamente las que se rigen dentro de las monarquías, son las que pasan pues dentro de este tipo de estados. Las pactadas son las que surgen de acuerdos basados en el pacto social entre gobernantes y gobernados, aunque evidentemente es una situación desventajosa siempre para los gobernados. Así que, y las impuestas que realmente el término no, me parece que no es muy consono, pero bueno, sí se clasifican, que son las que existen en los estados democráticos, pues que emanan del pueblo a través del poder constituyente. Si lo vemos así, conceptualmente, pareciese pues que una constitución que nace de una constituyente originaria se necesitaría dentro de una clasificación de lo que se denomina como una constitución impuesta. Esta es la clasificación más importante de las constituciones, y es en la que se basan prácticamente todas las constituciones específicamente en América Latina. Constituciones rígidas, constituciones flexibles y constituciones pétreas. Esto guarda relaciones con el tipo de mecanismo que tengan para su reforma, su enmienda o su modificación. Tenemos entonces que las rígidas, como su palabra bien lo dice, es aquella cuya modificación tiene un procedimiento especial para que pueda llevarse a cargo esta modificación. Como ejemplo tenemos Estados Unidos, Suiza, Francia, Italia, Guatemala, Venezuela y Argentina. Flexible es aquella que no tiene un procedimiento especial para su reforma en todo lo que es el contenido o todo lo que sea el texto constitucional que posea. La que siempre se menciona es, nuevamente vemos aquí, la constitución inglesa. Las constituciones pétreas son constituciones que no tienen ningún tipo de modificación. Esto hace alusión o se transpola a lo que pudiese ser, por ejemplo, el Código de Amurabi. Eso no se podía modificar. ¿Qué es lo importante de este término pétreas? Que existen constituciones que por más que tengan el mecanismo de modificación, se establecen que hay cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas son cláusulas que no se pueden cambiar porque perdería la esencia del Estado. Y aquí citamos, por ejemplo, la de Estados Unidos, que pese a que ellos tienen su mecanismo de modificación, ellos tienen cláusulas pétreas, cláusulas que ellos no pueden cambiar porque perderían la esencia de su surgimiento como Estado. Por ejemplo, ellos establecen que una cláusula pétrea es que todos los estados en el Senado tengan igual voto. Recordemos que en los Estados Unidos ellos mantienen un sistema federal. Entonces allí, por eso ellos establecen que pese a que haya modificaciones que se pueden dar, existen cláusulas en ese texto que no pueden ser objetos de modificación. A ese tipo de cláusulas se le llama pétreas, que vienen en relación a las constituciones pétreas, como acabo de mencionar el Código de Amurabi, que es un ejemplo. Esta es una clasificación que a mí también me llamó la atención porque en estos tres puntos el alemán Karl Lohenstein establece, las generaliza, las integra todas. Y por ejemplo, ellos establecen unas constituciones normativas. Me gustó cómo él las clasifica en lo que subrayamos ahí. El traje queda a la medida. Textos que deben ser observados y practicados por gobernantes y gobernados. Constituciones nominales. El traje queda grande. Es una constitución jurídicamente válida, pero la dinámica política y social no se adapta a sus normas. Y por último, él dice, constituciones semánticas. Un disfraz, un disfraz, en la que los detentores fácticos del poder buscan justificar su origen a través del texto constitucional. Si nosotros vemos este tipo de clasificación, él no lo hace si es rígida, si no es rígida, si es escrita, si no es escrita. Él lo hace en base al contenido que tenga cada constitución. Y que ese contenido se ajuste o no se ajuste a la realidad social del Estado, del gobierno, del país sobre la cual se establezcan las jurisdicciones. Así tenemos entonces que en la actualidad la mayoría de las constituciones realmente son constituciones rígidas. El establecer un mecanismo de reforma o enmienda dentro del contenido de una constitución resulta ser importante para casi todos los países. Por eso hoy día lo que se habla, la tendencia de lo que se dice es que se habla de constituciones con menor o mayor grado de rigidez en su modificación. Cuando veamos el derecho comparado de los países que les vamos a proporcionar hoy, vamos a ver eso, ese mayor o menor grado de rigidez que pueden llegar a tener los países en el momento de hacer las enmiendas de sus constituciones. Habiendo hablado de forma muy general de lo que es una constitución y la clasificación, podemos entrar o irnos ya enrumbando en lo que es una constituyente. Tenemos entonces la parte de un origen, cuál es el origen de la constituyente y un significado. En cuanto al origen tenemos que el término constituyente viene del origen francés, tiene un origen francés de la palabra constituant y que fue utilizado por primera vez en la revolución francesa en 1789. En cuanto al significado, podemos establecerlo muy corto porque evidentemente si nosotros queremos buscar un significado constituyente vamos a encontrar mucha amplitud con relación al tema. Aquí hemos tratado de buscar algo que sea lo más pequeño porque realmente entre el tiempo y todo lo demás establecimos que es el origen de la democracia y tiene como fin crear una nueva constitución adaptada a las necesidades actuales de la población. Así que así es como podemos conceptualizar lo que es una constituyente. Aquí no estamos viendo el tema de si es originaria o si es paralela, estamos hablando de constituyente. Después iremos yendo hacia lo que es constituyente originaria y lo que es una constituyente paralela. El poder constituyente. ¿De qué se trata ese poder constituyente? Se trata del poder absoluto y total ejercido por todo el pueblo en el momento de crear, reformar o estructurar el Estado como convenga a sus intereses, discutiendo, procurándose o reformándose una constitución. Esto es básicamente lo que nosotros podemos definir como ese poder constituyente. Como ven, aquí todavía estamos hablando de forma general de la constituyente. Ese poder constituyente realmente es ese poder absoluto que tiene el pueblo y que como ustedes saben y lo vamos a ver más adelante y creo que eso va a ser a lo largo de todo el taller, cómo está eso establecido dentro de nuestra constitución en el artículo 2 que habla específicamente de dónde emana ese poder constituyente que emana evidentemente del pueblo. Surgimiento del poder constituyente surge del principio democrático de soberanía popular y de la idea de limitación del poder del gobernante como poder constituido en el marco de una democracia representativa. La constitución panameña, la constitución panameña, si bien es cierto la profesora Rosario va a hablar mucho más de este tema, yo lo voy a pasar muy someramente, pero simplemente algunos puntos que quiero que destaquemos. La constitución de Panamá, hemos tenido la de 1904, 1941, 1946 y la de 1972 que ha sufrido tres reformas, la del 83, la del 94 y la del 2004. Dato importante de nuestra constitución de 1972, perdón, es la cuarta más antigua de Hispanoamérica, presidida únicamente por la de México de 1917, Costa Rica de 1949 y la de Uruguay en 1967. Constituyente originaria y paralela. Aquí ya vamos a ver la separación de ambos conceptos. Constituyente originaria la podemos entender como el conjunto de ciudadanos y ciudadanas elegidos por el pueblo únicamente para crear una nueva constitución. En la misma debe ser representada toda la sociedad panameña y las regiones del país. Importante que recordemos este concepto porque cuando vayamos ahorita a nuestra constitución y veamos cómo está conceptualizada, la constituyente paralela, vamos a ver cómo se desvirtúa todo este concepto de constituyente originaria. Constituyente paralela, convocada por decisión del órgano ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del órgano legislativo, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por la firma de por lo menos el 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. Esto que hemos planteado aquí es exactamente lo que establece el artículo 314 de la Constitución en cuanto al tema de la constituyente paralela. El título que habla de la constitución, que habla de reformas, solamente son dos artículos, el 313 y el 314. El 314 es el que plantea lo de la constituyente paralela de forma directa, porque el 313, y ahora lo vamos a ver, establece los dos mecanismos, precisamente uno en el que estamos en este momento, al momento en que Cortizo le presentó el paquete de reformas a la Asamblea. El 313 establece pues que la iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia. Como nosotros vemos, o como nosotros lo entendemos, dentro de este título, se establecen tres formas en que se pudiese modificar la constitución de Panamá. Ahí vemos en el artículo 13, pues establecen, ahí se van a establecer las dos primeras formas y de quiénes son las iniciativas que pueden tener con relación a el tema de las reformas. El artículo 313, aquí ya habla, en un numeral 1 y en un numeral 2, de las dos formas como dentro de este artículo se pueden hacer modificaciones. Porque el 314, que lo vamos a ver ahora, habla exclusivamente de cómo es la paralela. Entonces aquí tenemos pues que establecen su numeral 1, por un acto constitucional aprobado en tres debates, por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la seta oficial y transmitido por el órgano ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación en un solo debate por la mayoría absoluta de los miembros. Si nosotros vemos aquí, nosotros vemos que el acto constitucional debe ser presentado evidentemente y debe ser presentado a la Asamblea y ellos deben, en esa sesión ordinaria de ellos, en ese espacio ordinario, ellos deben aprobarlo en tres debates. Aquí puede sufrir modificaciones en este primer tiempo, pero cuando ya ellos lo aprueben y eso pase a la siguiente Asamblea, del siguiente periodo, que aquí estamos hablando básicamente de dos periodos presidenciales. Estamos hablando de que esto ocurra en el marco de la salida de un gobierno y la entrada del otro gobierno. Evidentemente esta no es nuestra realidad actual, pero es un mecanismo de reforma. Entonces, ¿qué es lo que pretende aquí? Que el gobierno saliente lo aprueba y el gobierno que sigue prácticamente nada más lo ratifica. Porque ellos no lo pueden modificar. Así que es una ratificación de lo que aprobó el gobierno anterior. La segunda forma que establece que es en la que estamos actualmente. Y dice, este es el numeral 2, a mí me quedó el 1, pero es el numeral 2 del artículo 3.13. Por un acto constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional en una legislatura y ha aprobado igualmente en tres debates por la mayoría absoluta de miembros de la mencionada Asamblea en la legislatura inmediatamente siguiente. En este se ordenará modificar el texto aprobado en la legislatura. Se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. Ahí vemos que varió con relación al mecanismo anterior. Porque el mecanismo anterior establece que la segunda Asamblea no puede modificar, lo tiene que ratificar. Aquí sí establece que en ambos periodos de la Asamblea se pudiese modificar el texto aprobado. El acto constitucional aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum, que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder seis meses contados desde la aprobación del acto constitucional por la segunda legislatura. Ahí vemos inclusive cómo le pone límite, le pone tiempo. La constituyente paralela, el artículo 3.14 habla íntegramente de lo que es la constituyente paralela. Y ella establece que para adoptar una nueva constitución a través de una constituyente paralela podrá ser convocada por, y aquí entra la ciudadanía, vamos a ponerlo así, decisión del órgano ejecutivo ratificada por la mayoría absoluta del órgano legislativo. Por el órgano legislativo, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. Aquí estamos hablando de quién puede proponer las reformas a la constitución. O por iniciativa ciudadana, el cual debe ser acompañada por la firma de, por lo menos lo que hablamos hace un momento, 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente el 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. En este caso los peticionarios tendrán hasta seis meses para cumplir con este requisito de conformidad con lo que establece el reglamento al efecto de expida del tribunal electoral. Mantenemos el término de los seis meses, hasta los seis meses, para lo que sería la celebración del referente. ¿Qué desventajas se le ven a este tipo de modificación de constituyente paralela? El órgano legislativo que mal representa el poder constituido, pero así se denomina, pero sabemos que está mal representado, no debe poner límites efectivamente al poder constituyente que es el pueblo. Por lo que se rechazan los seis meses, el poder constituyente lo puede ejercer el pueblo cuando así lo considere. No nos pueden realmente limitar o establecer dentro de las reglas que nosotros tenemos términos para poder hacer todo lo concerniente a la modificación de nuestra máxima ley. No hay sustentación alguna para la cifra. Ahí en el 3.14, que no me he puesto, después ustedes lo revisan, porque es un poco extenso, ponernos a leerlo todo, pero ahí habla de cómo se constituye el tema de la asamblea. Se establece que son 60 constituyentes, pero no se establece si va a ser por circunscripción electoral, si va a ser por provincia, por distrito, no establece nada. No sabemos realmente la representatividad que puede tener este tipo de constituyente. Este modelo, por eso se concluye que este modelo está perfectamente diseñado para adaptarlo a los intereses de la partidocacia y seguir controlando todo el proceso y que todo permanezca en el estatus quo en el que estamos, que todo permanezca exactamente igual. Lo más grave que tiene la constituyente paralela es que establece que no tiene efectos retroactivos. Por ende, no se aplica al futuro, como tampoco afectará a los periodos de las autoridades electas o designadas. Ello significa que con la nueva constitución se mantendrían las mismas autoridades electas. La constituyente originaria, si bien es cierto, tal vez evidentemente lo han escuchado, no está consagrada como un mecanismo de modificación de nuestra constitución, porque eso es lo que se aduce. Pero sí está, está dentro del artículo 2, en donde establece claramente el poder público solo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme todo lo que sea. Pero ese sería el fundamento a través del cual nosotros pudiésemos efectivamente enfrentar una constituyente originaria autoconvocada. El poder constituyente depende de la voluntad del pueblo y no de ninguna forma. Es esa voluntad del pueblo, efectivamente, ya que el poder constituyente es único, originario e ilimitado, por lo que no necesita permisos ni depende de los poderes del Estado, que es efectivamente lo que ellos no quieren. Y con la asamblea constituyente originaria, la nueva constitución, una vez aprobada por el pueblo, entra a regir de inmediato, por lo que se convoca a nuevas elecciones. Ahí vemos de forma más directa lo que acabamos de señalar con relación de que la constituyente paralela no tiene efectos retroactivos. La constituyente originaria sí barre con todo y efectivamente renueva, renueva el Estado y es efectivamente lo que las autoridades o las áreas de poder efectivamente no quieren. Me vuelvo al derecho comparado rapidito. Bueno, Bolivia, aquí evidentemente nada más extraje la cláusula dentro de la constitución que habla de cómo se modifica su constitución. En Bolivia tenemos que el artículo 231 de su constitución establece también un mecanismo similar. En las primeras sesiones de la legislatura de un nuevo periodo constitucional se considerará el asunto por la Cámara que proyectó la reforma. Y si esta fuera aprobada por dos tercios de votos, se pasará a la otra para revisión. Si ven, es un mecanismo muy similar a lo que está contemplado dentro de nuestra constitución. Cuba. Cuba establece en su artículo 137 la constitución solo puede ser reformada, topado parcialmente por la Asamblea Nacional de Poder Popular. Y si seguimos leyendo, lo podemos ver que también es un mecanismo muy, muy similar a lo que nosotros tenemos. Por lo que ven lo que les decía al inicio cuando hablábamos de esa clasificación de rígidas o flexibles, ya realmente estamos hablando, son de constituciones rígidas que unas tendrán mayor grado de rigurosidad que otras. Ecuador. Miren, aquí se ve bastante simple. La constitución política podrá ser reformada por el Congreso Nacional o mediante consulta popular. Ahí usted lo ve. Pareciera ser un poco más flexible, pero sigue siendo rígida. Porque tiene un mecanismo de reforma, tiene un mecanismo de enmienda, pero se ve mucho más simple su mecanismo. Y Uruguay, y con esta ya termino, Uruguay tenemos pues que el artículo 331, aprobación de iniciativa y promulgada por el presidente de la Asamblea Nacional General, el Poder Ejecutivo convocará dentro de los 90 días siguientes. También mantiene un modelo muy similar al que tenemos nosotros de dos legislaturas que serían los responsables de la reforma.